El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus productores. TV Canal Sur no se compromete con los conceptos emitidos en el mismo. Hola, bienvenidos a Vida en Balance con Aileen Curi. Pues hoy es un día interesantísimo porque vamos a estar, a mí me encantan esos días así como cuando hacemos cosas diferentes. Yo creo que a ustedes también. Hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho y lo vamos a hacer aquí mismo en el set. Vamos a tener como un spa para poner esa piel lista para este verano. Vamos a tener los consejos de la licenciada Miriam Suero de IS Dermopharma y ella nos va a estar dando unas técnicas chulísimas para poner esa piel, miren, de seda. Y sobre todo para estos días y a prepararla para estos días ya de verano, no solo Semana Santa, o sea, vienen días de sol, de mucho sol, sino que nosotros tenemos prácticamente un verano eterno, ¿verdad? Pero ahora está más fuerte que antes, así que preparándonos con unos productos especiales de hermocosmética, una línea de hermocosmética chulísima. Yo no les voy a dar demasiados detalles y voy a dejar que la experta hable, pero les estoy dando así un preview para que no se lo pierdan porque me van a poner a mí, señores. Ay, Dios mío, pasar todo ese proceso, no sé lo que me espera, pero ustedes serán mis cómplices, vamos a ver qué sucede. Nos vemos luego del segmento de fitness. Hola amigos, un área que muchas veces descuidamos y es motivo de algunas situaciones que a veces llevan a las personas a hacer, a recurrir a métodos quirúrgicos para solucionarlas, es el tema del fortalecimiento del core. ¿Por qué? El core es el área donde tenemos recto abdominal, transverso abdominal, oblicuos, espalda baja, toda esta zona es la que compone lo que llamamos el core, el centro, el núcleo. Cuando esta zona está débil, por lo general nosotros cargamos la espalda, cargamos la rodilla y entonces comenzamos a tener dificultades en otras áreas de nuestro cuerpo. Es por ello que te voy a dar algunos ejercicios que puedes utilizar en tu casa para fortalecer esa zona y si eres una persona que ha sido intervenida también quirúrgicamente, puedes recurrir a ellos para fortalecer lo que llamamos el core. Esto es core training. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te fijaste? Son importantísimos estos ejercicios para fortalecer esa zona y además vas a obtener unos abdominales fuertes. Dos por uno, fortalecimiento del core y además abdominales en forma. ¡Nos vemos en el próximo video! Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable en todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diariamente, si tienes evacuaciones diariamente al centro de salud y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada acción, cada jugada, cada contacto en el terreno de juego. La acción del deporte. Miguel Cuevas opina y te actualiza. La acción del deporte. De lunes a viernes, tu opción deportiva a las 2 de la tarde. La acción del deporte. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. El sábado muy tempranito es momento de continuar informado. El veterano periodista Alexander Pérez repasa los principales temas de la semana en Pinceladas. Un recorrido por el acontecer global de aquí y de allá. Pinceladas. Sábados 7 de la mañana. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Ellos debaten los temas como son. A veces de acuerdo. Otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto. Y Ramón Valdeyaque. Con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD. Un programa directo y preciso. Puntual RD. Sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Los temas son presentados de forma sencilla. Pero abordamos con profundidad. Su interés es orientar a la gente. Los doctores Pedro Taveras. Iro González. Y Rubí Arias. Nos traen salud y comunidad. Un enfoque sociológico de la familia y la sociedad. Salud y comunidad. Sábados de 7 a 8 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Más allá de la espécie. Más allá de la imagen. Más allá de la imagen. ¡Gracias! Es un producto que va a descontrictar la musculatura para que todos los otros componentes puedan penetrar. Vamos a poner también el ácido hialurónico, vamos a usar el silicio orgánico porque miramos las condiciones de nuestra paciente y ya vemos que ella tiene un poquito de tosis. Entonces vamos a trabajar esto, pero a la vez le vamos a hidratar porque tenemos que preparar nuestra piel para irnos para el azueto de Semana Santa. Y no solamente para eso, o sea, esto sirve para el de la azueto de Semana Santa y para preparar la piel porque aquí estamos en verano. Nuestro país tiene un sol constante, tiempo de playa bastante prolongado y esta ya es época de eso. Entonces hay que prepararse. El que no se fue en Semana Santa, pues se fue ahora en el verano y todo. O sea, esto sirve para hidratar esta piel para esta época que viene con tanto sol, ¿verdad? Exacto. Constantemente tenemos que estar en cabina, en las estéticas, tratándonos un tema. Y hoy precisamente con la línea de Lip Therapy de Atache, recuerda que yo te dije que Atache es una línea, una edad, un tema. Pues entonces vamos a trabajar la línea de Lip Therapy y todos los componentes mencionados. Así que podemos empezar. Excelente. Bueno, señores, vamos a ver, ya ustedes saben, ustedes están ahí. Chequen todos los pasos. Vamos a ver. Ya me quedo tranquilita aquí. Exactamente. Nuestro primer paso, vamos a trabajar el cuello con estas ampolletas. Trabajamos el cuello. Y estas ampolletas, ¿la función? Trabajarán el... La flacidez del cuello. Que siempre es importante. Que es muy importante. Tiene el esequín, que es un producto para... Si hay pacientes que además de flacidez en esta área, presentan un poquito de papada, pues el esequín es un reductor de líneas. Bueno, hay mucha gente con papada. Y tiene el ácido hialurónico. Todos los componentes de este producto tienen ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. Y tienen el silicio orgánico. El ácido hialurónico, explícale en este caso, ¿cuál sería la función? Porque mucha gente lo asocia solo como relleno, porque el ácido hialurónico es muy hidratante, ¿verdad? Exacto. El ácido hialurónico es sumamente hidratante. Es porque tiene la capacidad de como alar agua, producir agua en tu organismo. Y tenemos el ácido hialurónico, como tú dices, reticulado, que es el ácido hialurónico de relleno. Ahora yo voy a trabajar el cuello. Fíjense que tomé otra ampolla. Con la ampolla del cuello no puedo trabajar la cara. Bájame un poquito el mentón. ¿La hago así? Exacto. Ok, esta es la de la cara ahora. Esta es la de la cara. Vamos a trabajar cara. Y fíjense que trabajamos los labios, porque quiero hidratar. Sí, señores, que los labios se deshidratan mucho. Y el área de los ojos. A veces se descuidan, pero... Inclusive, esta línea, su contorno de ojo, sirve también para los labios. Ah, pero que excelente. La línea de Lift Therapy. Se llama Lift Therapy. Lift Therapy. Teorapia de Lift. De Lift. Sí. Vamos a trabajar el área de los ojitos. Y frequecito que se siente, señores. Se siente, ¿cómo se siente? Bien frequecito. Como con un frito. Fíjense que su rostro, ella es una persona que se hidrata mucho, que se cuida mucho su salud. Pero, como yo les digo, no solamente es tomar agua, miren. No, no, no. Es aplicarse también productos que vayan a esto, a decir, a la hidratación. En eso estamos claros. La verdad que yo no puedo decir que soy la más cuidadosa en ese sentido. Hay que decirlo. Y creo que la mayoría, bueno, hay mucha gente que sí se cuida más. Pero no me incluyo así como que... En ese grupo. No. Trato siempre de masajear hacia donde nace el músculo. De media barbilla hacia oreja. Mentón hacia oreja. Ojos. Frente. Y hago lo mismo en el otro lado. Mentón hacia la oreja. Los beneficios de esto que estamos realizando, ¿cuáles vamos a resaltarlos para que las personas entiendan por qué estamos haciendo todo esto? Hay que masajear, hay que hacer penetración de los componentes. Y previamente, pues, esta paciente, claro, se le hizo su higiene cutánea y se le aplicó un peeling enzimático suavecito. ¿Para qué? Para que abra la capa córnea, que es la primera capa que tenemos en la piel, que forma parte de la epidermis, la capa córnea. Y que puedan penetrar todos los componentes. Observen que su rostro ya va cambiando en cuanto a la luminosidad. En estos momentos yo voy a preparar una mascarilla que contiene silicio orgánico. El silicio es un productor de colágeno por excelencia. Lo que queremos trabajar, recuérdense que después de los 30 años, que es la edad que tú tienes, más o menos. Después de los 30 años, la calidad del colágeno no es la misma. Y nosotros tenemos que tratar de, con los alimentos y con los productos que usamos, mejorar la calidad de ese colágeno. Por eso vamos a utilizar una mascarilla a base de silicio orgánico. Silicio orgánico. Silicio orgánico, que es excelente estimulador de colágeno. Buenísimo eso. Es una mascarilla, como ustedes ven, en forma de arginato. O hidroplástica, como la gente le llama. Bueno, para las cosmiatras que están viendo este programa, siempre que vamos a utilizar una mascarilla en forma de arginato, la movemos para oxigenarla. Y yo lo voy a preparar como si fuera, yo le digo, la textura como que te quede como un pancake. Ya. Que sea un poquito dura. Voy echando agua a modo de titulación. Y voy moviendo. Esta mascarilla tiene una peculiaridad que como lo que yo quiero conseguir en ella es una contracción muscular y ella lo va a sentir. Como se le va a decir en forma muy llana, apretar la musculatura. Debo trabajarlas rápido. Ya. O sea, esta mascarilla que estás preparando es para apretar la musculatura. Exactamente. Regularmente cuando hay tosis, hay caída, lo que queremos es restaurar ese músculo. La fascia muscular, que es la membrana que recubre el músculo. Fíjense la textura, ¿no? Vamos a picarla desde el cuello. La línea ATACHE es una línea muy cómoda. Los protocolos de cabina son cómodos, son rápidos y efectivos. Es española, ¿verdad? Sí, española. Dermocosmética. Ya explicamos, vamos a ahondar un poquito de nuevo de lo que es una línea dermocosmética. Una línea dermocosmética es una línea que está enfocada, sus componentes son médicos. No es una línea comercial, por decirlo así. Te lo voy a poner en los labios porque también quiero hidratar tus labios. Como observan, la textura. Muy cerquita de los párpados, párpado inferior, para trabajar las líneas de expresión de esa área. Nos movemos a la frente. Ella va a sentir un frío. Porque el frío, ustedes saben que ayuda mucho con la dureza del músculo. Por eso nos recomiendan entrarnos en bañera con agua fría o bañarnos con agua fría, no caliente. La mascarilla se va secando. En el párpado. Cierra los ojitos porque no importa que te caigan. Porque eso es lo que yo quiero, que se afirme. ¿Qué otros beneficios tiene la mascarilla? La mascarilla, además de trabajarte y estimular tu colágeno natural, va, como dije, a trabajar básicamente la flacidez. Cerramos los ojos. ¿Tiene este uno? Me lo siento un poquito. ¿Cómo te lo siento? Como que me fuera a entrar adentro. No, tú tienes los ojos cerrados. Yo te voy a quitar un poco. Ok, en el otro. No puedo abrirlo ni una quinita, señor. No, señora. Si lo abro un chinchín, se me entra. La tengo. Aprieta bien porque es bueno trabajar esa zona. Ajá, sí. Ya me aprieta bien para que entre bien. Contracción. Estoy buscando. Mejoría del colágeno con el silicio. Los snakes, el veneno de la serpiente. ¿Cómo sienten? En la parte que se está secando, apretada, habla con el dedo. Ajá. La mano. Ajá. Exacto. Mucha contracción. Y fíjense lo que yo digo. La mascarilla se va secando rápidamente. Y si usted se pone, prepara la mascarilla y no la coloca inmediatamente, se le puede secar en el bol. Es un tratamiento que va destinado a pacientes que no necesariamente tienen que tener 30 años, 40 años. Hay gente joven que, por genética, presentan flácidos a muy temprana edad. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Dejamos que la mascarilla seque. Yo quiero aprovecharla toda. Y tenemos toda la mascarilla puesta. ¿Cómo se siente? ¿Frito? Un placer, ¿verdad? Muy riquito. ¿Por qué? Porque eso busca este protocolo de cabina. Que haya frío, mejoría por los componentes y haya contracción muscular para mejorar lo que es la tosis de la paciente. Mejorar la fascia muscular que es la membrana que cubre los músculos. Así que vamos a esperar un momentito en lo que seca la mascarilla y luego volvemos. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada acción, cada jugada, cada contacto en el terreno de juego. La acción del deporte. Miguel Cuevas olvida y te actualiza. La acción del deporte. De lunes a viernes, tu opción deportiva a las 2 de la tarde. La acción del deporte. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. El sábado muy tempranito es momento de continuar informado. El veterano periodista Alexander Pérez repasa los principales temas de la semana en Pinceladas. Un recorrido por el acontecer global de aquí y de allá. Pinceladas. Sábados 7 de la mañana. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Ellos debaten los temas como son. A veces de acuerdo. Otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto. Y Ramón Valdeyaque. Con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD. Un programa directo y preciso. Puntual RD. Sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Los temas son presentados de forma sencilla. Pero abordados con profundidad. Su interés es orientar a la gente. Los doctores Pedro Taveras. Hino González. Y Rubi Arias. Nos traen. Salud y comunidad. Un enfoque sociológico de la familia y la sociedad. Salud y comunidad. Sábados de 7 a 8 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Estamos todavía en el proceso de secado. Pero la paciente está muy inquieta. Porque ella quiere hablar y no puede. Hablar con las manos. ¿Cómo te sientes? Siempre se le pregunta a la paciente. Porque es un nuevo tratamiento. Entonces para ella es nuevo sentirse contraída. Ella está ahora como entre dos paredes. Así se siente. Dime con la mano. Si se siente así. Exactamente. Porque eso es lo que queremos. Hacer una contracción para mejorar la flacidez. Mejorar la tosis. Y mejorar la fascia muscular. Además que este componente del silicio orgánico que posee la máscara le va a estimular su colágeno. El colágeno tipo 3 que es el que vamos perdiendo diariamente. Yo voy a ir tapando y voy a terminar. Fíjense que son programas, protocolos muy cómodos de trabajar. No es como en otros programas que quite, enjuague, ponga. No, no. Usted empezó una vez que usted inició con un programa. Ya no vuelve a enjuagar. Y muy fácil todo. Porque yo le digo. Cualquier duda está aquí. Esto es como una receta de cocina. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Así que vamos, luego que retiremos la máscara, vamos a utilizar la crema de terminación. Esta es la crema de terminación. La crema de terminación tiene los snake, es apéctidos, tripéctidos. Que me fascina mucho un cliente porque me dice, hoy me va a poner los esapéctidos, tripéctidos. Sí, esapéctidos, tripéctidos hacen la función de la toxina botulínica. Vamos a inhibir la contracción muscular de una manera no tan efectiva como si usáramos la toxina. Pero sí es lo que queremos evitar en la paciente, las líneas de expresión. Esapéctidos, tripéctidos, ácido dialurónico de alto y bajo peso molecular para que puedan penetrar la capa córnea y llegar a las capas más profundas de la piel. Así que vamos a retirar la máscara y luego entonces terminamos. Si ustedes pudieran tocarla, esta máscara está fría, como si fuera de nevera. Y nos damos cuenta que la máscara ya está seca porque en el alrededor se forma una capita amarilla. Solo es desprenderla. Mira qué consistente se queda. Pero fíjense el rostro. Si me le pudieran hacer como un paneo a esta piel, cómo ha quedado. Qué maravilla. Fíjense. Miren la piel. Cómo se ve de hidratadita, de descansada. Sí, frequecita se siente. Ya no quiere ni hablar, señores. Ajá, se siente bien livianita. Quiere disfrutar al máximo su programa de Lift Therapy. Subhidratas. Los estoy haciendo cómplices, señores, para que vean todo el proceso. La verdad que se siente muy rico. De vez en cuando es importante uno cuidarse así porque es algo que tu piel te lo agradece. No es, se nota el cambio inmediatamente. Claro. No te preocupes que yo te lo voy a quitar todo. Nos recomendamos enjuagar. Solo quitar con un algodoncito mojado. Ay, pero se siente tan rico. Que cualquiera no se quita lo que quiera. Ve, entonces con un algodoncito mojado retiramos. Sí, como los residuos. Los residuos que pudieran quedar. Vamos a ver, abre el ojito. Abre este ojito, por favor. Yo. Ajá. Ábrelo. Ábrelo. Ajá. Eso es. Déjame limpiar. ¿Por qué no enjuagar? Porque ya todo ha penetrado. Y nuestro método se llama oclusivo. Si ustedes observaron, yo apliqué, apliqué. Y lo último que puse fue la máscara. La mascarilla. Para que la mascarilla haga penetrar todos los componentes que había colocado previamente. Eso se llama método oclusivo. Oclusivo. Limpiamos todo el exceso. O lo que pueda quedar. Pero no enjuagamos el rostro. La idea es esta. El no enjuagar tiene su razón, ¿verdad? Porque así hace más efecto. No, es que no puedo ya quitar lo que... Los residuos. Lo que puse, ¿no? Claro. Y se quitan solamente los residuos que quedan. Exactamente. Para que entonces se asciende en la piel. Digo yo, ¿verdad? Sí. Porque uno tiene una gran sensación. Si se echa agua, ya como que se va a quitar lo que se puso. Ajá. Y con el método de oclusión, ya yo sé, estoy segura, un poquito de ladito, que todo componente puesto anteriormente ha penetrado hasta la capa más profunda de la piel. Observen ese cuello y la cara como ha quedado, ¿no? ¿Cómo nos protege todo esto cuando nos enfrentamos al sol? Claro, el tener todo nuestro rostro cuidado. Está más preparado, como dicen, para la batalla, ¿verdad? Vamos a ampliarle un poquito a la audiencia el por qué es importante. Realizarte un tratamiento como este. Básicamente luego vamos a pedirle a la paciente que se levante un poquito. ¿Me levanto así o para arriba? Ah, siéntate. Para entonces yo... Ahí. No, todavía. Para entonces yo... Vamos a retirar los residuos. Un momentito. Levanta más. Levanta más, por favor. Y ahora... Dándole continuidad a tu pregunta, es importante siempre realizarnos hidrataciones específicas con componentes específicos de acuerdo a la problemática. Pero es importante la alimentación, es importante el uso del protector solar, porque de nada vale que yo le haga un tratamiento a ella de este tipo y ella no se ponga el protector solar. Recuérdense que las radiaciones solares producen cáncer de piel, pero también producen envejecimiento cutáneo. Si no chequearon eso, bien, tenemos un programa que está allá en mi canal de YouTube que pueden verificar todas las informaciones porque se habló bastante amplio sobre el tema de la protección solar y ahí pusimos diferentes opciones para esos fines. Entonces, pueden entrar a mi canal de YouTube, ahí encuentran ese programa ya colgado, o sea que lo tienen a su disposición para cualquier consulta o cualquier explicación adicional al respecto. Ok, entonces, yo le voy a pedirle a la paciente que gire un poco el cuello y estiramos. Ahí yo estoy trabajando el esternocleidomastoideo. Volvemos del otro lado y estiramos. Trabajamos trapecio, esternocleidomastoideo. Nos vamos a la cara. Ya, ya tiene aplicado su crema de terminación. Y entonces, voy a poner un poquito más porque la piel absorbe muy rápido todo. Y volvemos. Baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito. Va mi mentón. Estimulamos. Golpecitos. Va. Hay algo que se usa mucho en la estética y es darle a oler al paciente con estos movimientos lo que le estoy aplicando. Esto tiene un efecto. Y huele muy rico, déjenme decirle, señores. De relajamiento. Es verdad. Porque es lo que buscamos, trabajarle, pero que ella salga relajada y con deseos de volver donde nosotros. Yo sí les digo que se siente la piel como nuevecita. Se siente y se ve. Ah, bueno. Porque teníamos que hacerte la foto del antes. Anda. Miren los masajitos, señores. Explíquenle esos masajitos. Bueno, mira, esto se llama como un pianito. Estimula. Yo estoy estimulando la musculatura. La microcirculación. Ya. Y a la vez estos movimientos pues son relajantes. Mi mano está tan fría que ustedes no se imaginan. Aquí voy a trabajar con unos movimientos impares. Esto es un masaje tailandés. Lo pueden buscar. Se llama Heisa Amma. Trabajamos el esternocleide. Trabajamos el esternocleide mastoideo. ¿Por qué debe trabajarse el esternocleide? Porque es un músculo que sostiene toda tu cara del cuello. Exacto. Entonces, ahí en el esternocleide también se acumula mucho el estrés. Entonces yo para terminar le doy un masajito a ella en la parte posterior de las orejas. Le agarro el lóbulo y ella ya sabe que nos estamos preparando. Bueno, terminamos. ¡Wow! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, buenísimo! En el aire. Ya no quiere ni pararte, señores. En el aire, señores. Estoy en el aire. De verdad que les recomiendo porque la piel se siente así, súper relajada, súper... Se tiene, se siente tonificada, pero también como limpia, como descansada. ¿Cómo les explico? Es una mezcla de tonificación con relajación. Algo así. Exactamente. Eso es lo que se busca en los tratamientos. Que la paciente sienta que se le ha hecho el objetivo del tratamiento, pero que se sienta relajada. Recuérdense que tenemos que ofrecer un valor extra. ¿Y cómo los ofrecemos? Haciendo que esa paciente se sienta cómoda, se sienta agradable cuando llegue a tu lugar de estética. Eso es así. De verdad, señores, que no sé si tienen el chance pasen por esta experiencia porque la verdad es que el rostro se siente increíble. O sea, no es como nada más que una crema, es algo como que tú sientes el rostro como tonificado, pero igual como una relajación, una sensación como bien rica. De verdad que sí. Estás bien relajada porque... Porque miren que yo subí a ti y miren que no me quiero ni parar, señores. Así que muchísimas gracias, Aileen, por invitarme a tu programa y cuando quieras estoy para ti. Buenísimo. Yo creo que a ustedes les gusta mucho ver esta loquera, ¿verdad que sí? Así que seguiremos informándoles sobre cómo cuidar su piel. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada acción. Cada jugada. Cada contacto en el terreno de juego. La acción del deporte. Miguel Cuevas opina y te actualiza. La acción del deporte. De lunes a viernes, tu opción deportiva a las 2 de la tarde. La acción del deporte. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. El sábado muy tempranito es momento de continuar informado. El veterano periodista Alexander Pérez repasa los principales temas de la semana en Pinceladas. Un recorrido por el acontecer global de aquí y de allá. Pinceladas. Sábados 7 de la mañana. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Ellos debaten los temas como son. A veces de acuerdo. Otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto. Y Ramón Valdeyaque. Con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD. Un programa directo y preciso. Puntual RD. Sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Los temas son presentados de forma sencilla. Pero abordamos con profundidad. Su interés es orientar a la gente. Los doctores Pedro Taveras. Iro González. Y Rubi Arias. Nos traen... Salud y Comunidad. Un enfoque sociológico de la familia y la sociedad. Salud y Comunidad. Sábados de 7 a 8 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Salud y Comunidad. Salud y Comunidad. Salud y Comunidad. Bueno señores. Y ahora sí llegamos al final de la tele revista que equilibra tu vida. Vida en balance con esta servidora Eileen Curie. Bueno hoy ha sido un día diferente ¿verdad? Hemos hecho todo un experimento. Espero que te haya gustado. Lo que tratamos aquí en el día de hoy, estos tips, estos tips de belleza, este cuidado de la piel de una forma distinta, este mini spa improvisado, bueno, vamos a decir, adaptado al estudio, ¿no? Pues nada, espero que haya sido interesante para ti y que tomes nota y que también sigas los consejos de las expertas. Recuerda que nuestro programa se transmite por el canal 84 de TV Canal Sur, todos los días de lunes a viernes a las 4 p.m., que lo puedes sintonizar también en tiempo real por www.tvcanalsur.com. Esto es desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar de la ciudad, del mundo, donde sea, porque es web, digo, aparte del canal normal, ¿verdad? Tradicional. También, recuerda que nuestros contenidos están en Vida en Balance RD y en Aileen Curie Fitness, ahí tenemos diferentes, los manejamos distintos, ¿no? Así que te aconsejo que te suscribas a ambos y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos subiendo. Y así tienes toda tu videoteca de programas interesantes, de contenido interesante y además, tú, tu videoteca fit, porque ahí tenemos muchas rutinas de ejercicio, programas de nutrición y demás. Por hoy yo me despido, espero encontrarnos en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!